Hey, acá una noticia positiva. México va a la luna. Ok, bueno ya, robots mexicanos van a la luna, que de por sí eso también ya es tremenda frase. Hablemos de Colmena. Son una serie de microbots mexicanos, o sea, 5 robots, y digo micro porque pesan menos de 60 gramos y miden 12 centímetros. Y esos son los robots mexicanos que lanzan a la luna ahorita el 8 de enero. Ya por si le quieren dar seguimiento, lanzan en una misión que se llama El Peregrín 1, que sale desde el Cabo Cañaveral. Obviamente van a estar hablando de esto en redes. Y como sea, no saben cómo me emociona toda esta noticia, porque uno normalmente no escucha de estas cosas en Latinoamérica. Ok, con excepción del satélite que lanzaron por parte de Platzi, que según yo eso se hizo para que Freddy Vega pueda encontrar su celular que perdió. Mentiras, 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 mentiras. Pero Colmena es un proyectazo. Se desarrolló enteramente en México por un grupo de científicos y un otro grupo de más o menos unos 250 estudiantes. O sea, hay un chingo de gente aquí en Colmena. Y el proyecto, como muchas de las cosas que suceden ahora con toda aquella exploración espacial, es parte de un sistema internacional que se está desarrollando que se llama Artemis. Y de Artemis, uy, sí que hay que hablar. Este es un proyecto súper interesante, formalizado por parte de la NASA, que trae bajo el mismo techo a unas como seis agencias espaciales. Incluye países de los cuales normalmente no escuchamos que tienen misiones espaciales como Brasil, Corea del Sur o México. Y lo interesante de Artemis es que como proyecto no quiere solo volver a la luna, sino entre otras cosas, también está tratando de desarrollar un literal ecosistema económico que invite a que la gente invierta en ir a la luna. O sea, es como Apple haciendo la App Store, pero ahora el espacio quizás. Ok, no tiene nada que ver con lo de Apple, pero me entienden. La idea es hacer un sistema que permita que mucha gente se pueda subir al tren de él, de ir a la luna, que no sería un tren. Estoy haciendo analogías horribles hoy. Perdón. El punto es México va a la luna y Colmena es un proyecto espectacular que hey, démosle una leidita, búsquenlo o por lo menos estemos al tanto, porque el 8 de enero es ya. ¿Qué les digo? Vivo en México y acá se hacen cosas súper diversas. No por nada, cuando uno va a la esquina a pedir tacos, se los ofrecen a una con todo. O algo así. Interesante, ¿no?